Un consejo muy simple que puede cambiar tu forma de dibujar y hacerte subir el nivel es que mantengas en mente siempre ir de lo general a lo particular. Por ejemplo, en lugar de ir a dibujar primero los músculos de la espalda, mejor empieza esbozando el volumen general de la caja torácica, ya sea con un cubo o con un huevo. Pero una vez que lo tengas, no corras a dibujar detalles de una vez. Mejor encuentra la relación que guarda con la pelvis o los brazos y el movimiento que describen las cosas en conjunto, a lo que comúnmente se le llama gesto. Proceder de esta manera hará que tus dibujos estén mejor proporcionados y que las poses sean más expresivas y reales. Además de que sobre el gesto puedes ir montando una estructura con perspectiva para después sombrearla y obtener resultados finales más profesionales. Gracias por estar aquí.